Se reducen las lluvias de consideración para este jueves y aumenta la sensación de calor en todo el país. Nuestro compañero Cristian Peralta se encuentra con nosotros y nos va a explicar. Buenas noches. Muy buenas noches, Yaneris. También un saludo especial a todos los amigos que nos sintonizan. Pues las condiciones del tiempo en el día de hoy quizás no con tantas lluvias o con las lluvias igualitarias al día de ayer porque hemos tenido la incidencia de una masa de aire seco. Pero sí se han acercado algunas nubes que provocaron unas tronadas como estaban pronosticados por supuesto hacia el noroeste. Todo esto que ustedes ven acá mayormente han sido nubes altas que se han estado moviendo sobre el país. Más abajo entonces algunas nubes dejaron caer algunas gotas en el caso de Santo Domingo. Pero lo cierto es que se focalizaron mayormente hacia el interior de nuestro país. Si echamos un vistazo entonces al modelo de lluvias podemos observar como esas precipitaciones descienden un poquito o descienden en comparación con días anteriores. Pero sí vuelven a registrarse incluso la mayor posibilidad de tronadas para el día de mañana. Se espera hacia Puerto Plata, también Montecristi. Básicamente entre 2 a 8 de la noche podemos decir esto debido a que así lo indican los modelos. Echamos un vistazo entonces a lo que ocurre en la región del Caribe. Porque como podemos visualizar esta es la masa de aire seco con alguito de polvo sardiano. No es algo para uno preocuparse. Pero lo cierto es que esa masa de aire seco va llegando, sigue insertándose en la región del Caribe. Y entonces está inhibiendo las lluvias de consideración en la República Dominicana y también en otros puntos de la región del Caribe. Pero miren lo que ocurrió entonces en Niamé, Nigeria. Estas imágenes cortesía de AFP. Señores, una tormenta de arena pues se estuvo ocurriendo. Y el detalle está en que luego de que se enrojeció todo el cielo debido a esta tormenta de arena. Entonces copiosos aguaceros comenzaron a ocurrir que no es un fenómeno muy normal. Lo cierto es que la gente allí se preocupó bastante. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Como siempre mis amigos, les invito a quedarse ahí con la emisión estelar de Noticias RNN. Porque como siempre aquí les tenemos mucho más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!